¡Casihiro! Sería una regla memoténica, porque es como Kasihiro, pero Kasuhiro. Bien, van a hacernos un especial con vidrio. Hoy, aprovechando que la novela es la hija del alzarero y sé que a ti te gustan mucho las artes plásticas, van a crear ahora mismo una maravilla, que es un muelle de vidrio. ¿Qué? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Pero eso es imposible, Marron! ¡No es imposible! Masako y Kasuhiro pueden lograrlo. Lo que está haciendo ahora mismo Masako es calentar una barrita de vidrio, llevándolo hasta el rojo vivo. Como Ferreras. Porque Masako va a tope, ¿no? Masako. Bueno, perdón. Muy bien. Perdón, ¿eh? Si queréis me voy a mi casa ya. Mirando ya de chistes in extremis. Yo lo siento mucho, quiero pedir perdón públicamente. Y ahora, en el momento en el que ya lo tenga perfectamente al rojo vivo, entrará en acción Kasuhiro, que lo tenéis ahí colocado. ¿Veis que hay una varilla? Sí. O sea, solo, solo, pues... ¿Puedo hacerlo? Adelante, cuando quieras, Masako. ¿Dónde? Acha, ikimás. Vale, Kasuhiro va a activar. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah, qué bueno! El taladro, al ir girando y al irse enfriando a la vez el vidrio, consigue que se vaya enrollando. ¡Guau! Ahora corta los extremos. Perfecto. Va a retirar. Le queda el otro extremo del otro lado. Vaya idea. A partir de romper... Ojo, que ha hecho un muelle de vidrio. No, pero un muelle perfecto. Y ahora veréis lo bien que funciona. Le queda el tornillo para liberar esa varilla. ¡Guau! Y ahí lo saca... Tremendo. Todavía está un poquito caliente, porque he notado dolor. Por eso, todavía. Y aquí lo tenéis. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Lo puedo comprobar? ¡Qué maravilla! ¡Qué pasada! ¡Es flexible! Me va perfecto para los emantiguadores. Aquí tenemos... Está haciendo el otro. Está sacando el resto. Es... Ah, eso. Van a ir. Es el muelle. Muy buena. Aquí lo tenemos en la versión... La finura. Está hecha de vidrio. Aquí es que es tan fino que casi no se ve. ¡Guau! 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 Un muelle metálico... Pero construido... con vidrio. Maravilloso. ¡Una maravilla! Queremos más, queremos más. Ahora vamos a realizar un experimento que se llama las lágrimas holandesas o las gotas del príncipe Rupert. ¿Vale? Esto es para comprobar la diferencia que hay entre enfriar el vidrio a una velocidad muy rápida o lento. Esto es... una lágrima de cristal. Ajá. Es cristal. Y voy a darle con el martillo. ¡Guau! Claro que resistente es en esa parte. Pero no se rompe. ¿Ah, no? No se rompe. No se rompe. Pero si esto... Cogiendo la parte de la cola... La parte más finita, ¿verdad? Ajá. Ahí rompe. Sí, apretando por la parte finita, como este vidrio se ha enfriado de forma muy rápida, se ha calentado y metido de repente en agua muy fría. Entonces se quedan como pequeñas impurezas y pequeñas partículas que hacen que en la zona gorda de la gota sea muy fuerte. Pero en la zona que es muy estrechita, si la apretamos, que es lo que va a hacer ahora mismo Masako, metiéndolo en el agua... Voy a romper la cola. Voy a hacerlo. Una, dos y... Ahí está. Ahí va. Incluso rompe el vaso de la onda que se crea al que es quebrajara. Claro, es que no lo hemos captado con nuestros ojos humanos, pero vamos a verlo con la cámara súper lenta porque lo que ha pasado en realidad... Hace como una onda expansiva a esto. Sí, claro. Y como el agua es un líquido incompresible, hace que se traslade toda esa fuerza a la pared de... ¡Guau! A la pared de la copa. Vamos a ver el vaso y se rompa. Pero ahora vamos a ver cómo estalla de verdad esta gota, mirad. Es que revienta entera la gota. Claro, todo ese tipo de impurezas, esas cositas que os decía que tenía dentro, hace que se resquebraje de esta forma que se explosione directamente y rompa todo. ¡Guau! ¡Horquísimo aplauso! ¡Has cosas sucedido! Gracias.